Música Ok, el huracán María nos destrozó, no lo voy a negar. Nos rompió nuestra casa, nos tumbó todos nuestros árboles, nos dejó sin electricidad y hasta nos quitó la dignidad. No hay agua, veterano. Pero hay una cosa, que el huracán María no se pudo llevar. Mi belleza, esta mensa, al que reza, mi princesa. A la verdad que tú eres bien lambón. Antes de que viniera María, esta dama que está aquí cogió un cubo y lo llenó de agua. Así es que, ¡María no se llevó nuestro último cubo de agua! Música Así es que piensen muy bien en qué van a usar su último vasito de agua. Porque después de este vasito de agua no va a haber absolutamente más nada de aquí a como 7 meses. Así es que, piensenlo bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Hello. Hello. Mami, ¿qué pasó, mija? Yo necesito ese cubo de agua, yo no me afeito hace como dos semanas. Mis piernas parecen las piernas de Chewbacca. Cógelo con calma, mija, que primero hay que repartir los vasos. Uno para tu hermano, uno para tu abuelita, uno para tu papá, uno para ti, uno para esta mamizonga que está aquí parada y uno para tu abuelo. Mami. ¿Qué pasó, mijo? ¿Dónde está el cubo de agua? ¡Vamos! Sea la potoroca y la santa pelota. Nos chabamos. Veterano, cógelo con calma. De esto me encargo yo. Va a coger un cantazo en esa nalga. ¡Eso me encargo yo!